Este jueves 24 de marzo en el Centro Recreacional Guarigua de Cajazán se llevó a cabo la 56ª Asamblea General Ordinaria de la empresa Cotrasangil. El gerente de la entidad hizo un breve balance del informe de gestión. Está el tema social que siempre lo hemos mantenido con nuestros asociados, la inversión que se viene realizando en la construcción de una nueva estación de servicio en la red Talcucharo, jurisdicción de Pinchote, arreglos que hemos tenido en oficinas, prestación de servicio en rutas interveriales hacia el municipio de Charalá y unos resultados económicos positivos, lo cual consolida a Cotrasangil como una cooperativa importante de la región. El ejecutivo dice que pese a que la pandemia, que afectó notablemente el manejo económico de la empresa, esta ha salido adelante, ha superado los problemas y sigue en recuperación. Pasamos positivamente y eso es un logro importante, porque muchas empresas de transporte no lo lograron y adicionalmente pues estuvo el tema social que es bastante importante para todos los asociados. El ingeniero Ruiz Adarme insiste en la hora básica, corto y largo plazo para la empresa. La culminación de la estación de servicio que va a ser una de las metas importantes para la nueva administración. Puntos que sobresalen del informe. Culminar la obra civil de la nueva estación de combustible. Arreglo de oficinas puesta en marcha de rutas interveriales, sectores rurales de Charalá.